Nadie como tú para mirar, nadie como tú para avanzar Lo nuestro no es simple y quimera, lo nuestro es un amor verdadero Ecuador y Perú, pega porque pega, todo fue aquí, ¡amor este ritmo! ¡Juntos! ¡Vamos a mi perca! Decirte como eres tu nena, en todo mundo de coche He llegado a comprender, no hay algo como eres Por más que quiero olvidarte, siempre estarás en mi corazón Nadie como tú para mirar, nadie como tú para avanzar Nadie como tú para mirar, nadie como tú para avanzar Lo nuestro no es simple y quimera, lo nuestro es un amor verdadero ¡Bailando! ¡Sí, sí, sí! Decirte como eres tu nena, en todo mundo de coche He llegado a comprender, no hay algo como eres Por más que quiero olvidarte, siempre estarás en mi corazón El alcohol no es olvidarte, por eso te digo en mi corazón Nadie como tú para mirar, nadie como tú para avanzar No hay algo como tú para avanzar, no hay algo como tú para avanzar Y con ustedes, la tumba hombre Porque a mí me llamas, la tumba hombre Y si no me crees, concuédalo ¡Y si no me crees, concuédalo! ¡Dumbre, cumba hombre! ¡Ay, mi pollera que es un baon! ¡Dumbre, cumba hombre! ¡Ay, mi pollera que es un baon! Me llaman la tumba hombre ¡Mi pollera que es un baon! ¡Dumbre, cumba hombre! ¡Ay, mi pollera que es un baon! Mi pollera es mi pollera, todo por bailarte con Tu nombre es tu nombre, mi pollera es mi pollera que es tu nombre Mi pollera es la Torreana, mi pollera es tu nombre Tu nombre es tu nombre, mi pollera es mi pollera que es tu nombre ¡Vení a su plato!